¡Tenemos que hacer el festejo más hermoso del mundo! Yo sí quería darle algo especial, pero él mismo no se descuidó de su billetera. ¿Y pero cómo hacemos para que no se dé cuenta? Con lo distraído que es, ni cuenta no se ha de dar. ¡El! ¡El martillo! Yo escuché que usted quería un carro rojo. ¡Tarán! ¡Mami! ¿Y ahora qué será de regalarle a mi papá? Pero ya le compramos el Play, pues. Eso no cuenta porque le compró con la misma plata de mi papá. Ya sé. Necesitamos la ayuda de alguien. Voy a llamar a Mamilica. ¡Qué color! ¡Qué color de carro! ¡Este, este, este! ¡Este estaba cansisio! ¡Cuánto diera por tener un carrito rojo así como ese! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya mueve, bebé! ¡Vamos a Mamilica! ¡Vamos a ir a mi mamá! ¡Sí! ¿Y cómo así? Eh, no sé, pero dijo que suba. Ahora que se haya enterado que tomé, ahora sí me va a jalar las orejas. ¡Ya, ya, mijita! Solamente acabo esta partidita nomás. ¡Ya, ya! ¡Mueve, mueve para ir! ¡Hola, panda rabbit! ¡Muy fresco, te ves! ¿Y cómo que niega el chimuelín? Porque igualitos a ti están. Bueno, solo el tomate nomás parece del vecino, pero los demás sí están igualitos a ti. Hasta tus ojos han sacado. Y chuta, ya toca arreglar el pecho todo listo porque le ganan de mojar tus guaguas. ¿Y ahora qué será de regalar a mi papá? ¿Y por qué o qué? Es que ya ha sido el día del paz. ¿Y si existirá ese día? Para nuestra mala suerte, sí. ¿Y ahora será de hacer algo? Sí, creo. Ahora que ya está entretenido arreglando el cuillero, mejor pensemos en algo. ¡Tenemos que hacer el festejo más hermoso del mundo! Yo sí quería darle algo especial, pero él mismo no se descuidó de su billetera. ¿Y si preparamos algo de comer? Buena idea, porque a mi papá le gusta mucho, pero mucho comer. ¡Ay, esto sí se va a poner bueno! Y lo vamos a hacer aún más interesante. ¿Y pero cómo hacemos para que no se dé cuenta? Con lo distraído que es. Ni cuenta no se ha de dar. ¡Arrega! Ya levanta la mamueta. ¡Eh! ¡El martillo! ¿Dónde puse? Se estaba teniendo aquí. Y ahí me picó la... ¡Uy! ¡Es una costada! ¡Eleno, dije! Y sí, se ha de demorar. Y si acaba rápido, le decimos que haga otra cosa más. No, no creo que acabe rápido. Mejos, ya creo que está dañando en la cullera. Mejos, me voy nomás a decir que ya deje nomás ahí. ¡No, mami! Si es que le dice, el pleno va a funcionar. ¡Calladito, mami! ¡Calladito! Un cuicito ha de ser de pelar. No, mamilica. El cuy tiene mucha grasa y eso me hace mal. Pero para mí, hijo, quiero prepararlo para usted golos. Pero usted también no puede, pues, por el colesterol. Mejor peleemos un pollito. Sí, sí, ahí todos felices. Verá, yo vi en TikTok cómo preparaban el pollo, verá. Yo también vi y no utilizaba muchos ingredientes. Y ahí salía bien, pero bien delicioso. Sí, así mismito, mija. Entonces todos vimos ese TikTok. Ya, manos a la honra, mija. Vamos. Más bien sería manos al pollo. Mejor, vamos. Yo también le voy a preparar el regalo a mi papi porque le va a encantar bastante. ¿Cuál de ellos pelaremos? Ese, vea. Ese está bien gordito y bien bonito. No. Ah, ese chudo negro nomás peleemos para más de él. No ve que ese grandote es para mi otro hijo. Si ha tenido su hijo favorito. Pero solo de pensar que teníamos que pelar el pollo que acabando de comer va a tocar a lavar los platos. Ya me dio vaguería. Y sí, mejor le ponemos un lazo al pollo y le damos a sí mismo vivo y que se lleve a la casa. Ay, no, pero estando ya en la casa a mí mismo me va a tocar preparar. Pero qué vaga que es usted. Cogeremos un pollo y peleemos rápido, rápido antes que acabe de arreglar el cuillero. No, 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 no. Estas chifas voy a cocinar para mi nuera. Para mi hijito y para mi nietita y estas presas grandotas. Para mi nuera, las chifas. Está quedando muy, pero muy bonita. Esto se ve riquísimo a los tiempos. Los voy a comer una deliciosa sopita. Calladito, ve tu mami ha de pensar que yo no hago sop. Bueno, no hago, pero calladito, disimula tú también. Obrecito de mi hijo, ¿qué vivirá comiendo? Riquísimo está. Preparamos esta comidita por tu día, mi hijito. Ya será día del niño. ¡Era el niño! Ya, guambra viejo, ya vamos a estar haciendo día del niño, ¿eh? Mi papá sí parece un niño porque le da mucho, pero mucho miedo ir al baño de noche. Hoy estamos festejando otra cosa. Sí, ve que ahora es el día del tie. Ah, yo pensaba que ese día no existe. Pero Dios le pague, Dios le pague. Comeremos, comeremos. Más jueguitos se viene otra, pero otra sorpresita. No me digas que mariachis. Sí, a mí me darías mariachis. Y él todavía aquí pidió. Eso solo se da en el día de las madres, no más. Si no es mariachis, entonces qué sorpresa. Y esa sorpresita yo mismo la preparé. Comamos, comamos. Yo escuché que usted quería un carro rojo. ¡Tarán! ¡Pintaste el carro! Y con pintura de caucha para que no salga nunca. Esto no puede ser posible. Ay, mi nieta, igualito. Taltaita sale. Sí, suegrita, de tal palo, tal astis. Papi, ¿y si le gustó mi regalo para...? No le gustó. ¡Le cansó porque se desmayó de la felicidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.